Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Cloud y vamos hoy a jugar a Super Dragon Ball Heroes World Mission, así que vamos a empezar Vamos a ver, esta es la última, va Si lo estáis contiguiendo, seguid trabajando en equipo, se acabó la ciudad de segura, para los jugadores, una vez Dabra es el cabeza, Dabra es el cabeza boca, esperaba que sintiera mal algo, mal, pero como, de partido de energía me equivocaba ¿Quién eres? ¿Dónde está el mismo orden? ¿Habéis oído Dabra de Dabra? ¿Jabra? Yo sí, es un jugador de la bomba de héroes He hecho tablas mentales sobre todos mis rivales potenciales Y Dabra parece diferente, aunque solo te había visto una vez Entonces Dabra es otro jugador de Dragon Ball Heroes En ese caso, ¿a qué viene todo esto de la energía? O sea, ¿eres tú quien está detrás de todo esto? ¿Todo? ¿Qué? ¡Ah! Esto sí es todo cosa mía, intento deshacerme de todos los jugadores de Dragon Ball Heroes Pero no lo entiendo, todos somos jugadores, ¿por qué hacer algo tan atroz? Es decir, yo soy mis órdenes ¡Ay, qué listo! ¡Ah, sí! ¿Y quién da las órdenes? ¿Órdenes? Órdenes, sí, mis órdenes Los jugadores de alguna manera deben ser Pero estamos aquí para disfrutar el juego como tú ¿Qué ganas con esto? Ganar, no gano nada ¿Qué voy a ganar? Por atacaros la ciudad Por atacar a los jugadores ¿Qué diablos? Elige ya avanzo No, no, esto no está bien Llevo de subir la ciudad Pero no quiero Algo va mal Eh, mira su frente Esta marca es obra de Babidi Y que Babidi, el mago, lo controla Sabía que había algo raro en este aspecto Como si estuviéramos hablando con su avalable héroe Bien estudiado Puede que Babidi haya liberado el poder oculto de Cabra Con un encantamiento Entonces Cuenta con la magia de Babidi igual que Jeta Ya entiendo Entonces Esa masa amarilla tiene que estar aquí En alguna parte Encontrémosle Miremosle una patenta Tenemos que salvar a Cabra Esperad Sentados a mí Pero si estás Callado Debo luchar contra vosotros Debo hacerlo Paré con todos los jugadores de la humanidad Y con vosotros Maestro, ¿qué hacemos? Hay que No hay elección Darle lo que quieres Si le dejamos lo suyo Dejir a A por él Quizá Dejir a Dejamos a lo suyo Seguirá desatado Además Si vamos a por él, quizás le dedicamos el exilio de batirina. Eso es verdad, quizás podamos resistir un dolor. ¿Quieres usar, cabra? Acabaremos contigo o por todas. Subtitulado porar con el arquero debau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya acabaré ya, bueno, miraremos el gasta y terminaré ya con el gasta mañana vamos a dar el ganchero, todo gancho, y es un móvil con cada victoria de seguir, y el hombre, pero vamos a ver un álbollada de sprint de challenge, al ganchero, y al mandamiento esclerado un poco de Shımar dijo ¡Suscríbete al canal! 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 a la a pero pues 2 2 2 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Mena de la vida! ¡Ahí vamos a la chancam! ¡Bruja el hecho! ¡Tambotemporal! Ah toma por ti ¿¡K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Claro que se ve a tomar Super Saiyajin Esta es la estrategia la estrategia de estas no Creo que me sirve a paga esta estrategia Paludan super Dragon Ball Ultra Clear Battle App mus de los ingredientes No me sirve paga mucho esta estrategia ¡Suscríbete! 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 Algo más para sentir el lavado del cerebro. Bueno va. A ver, está. Ah, perdí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.